¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. En esta ocasión les traigo este maquillaje. Es de un niñoncito súper bonito y te puedes sacar de un apuro si no sabes qué ponerte o así y tienes una fiesta. Espero que les guste mucho y continúen viendo el video para ver cómo se hace. ¡Hola hermosas! Contorno solo en la frente y al lado de mis cachetitos. Y los difuminé con una esponjita. Después sellé todo muy bien con polvo traslúcido. Y también los ojos. Después agarré mi sombrita para las cejas y lo que hice fue pintar como pelitos. Las pueden exagerar un poquito más si ustedes quieren. Después apliqué cinta al lado de mis ojos para hacer un poquito más alargado el maquillaje de ojos. Y apliqué una sombrita amarilla y la difuminé muy bien en el párpado fijo. Después tomé una sombrita naranjita para darle más colorcito. Y la difuminé súper bien. Después tomé poquita sombra café y la apliqué en la esquinita hacia la cuenca del ojo para darle un poquito de profundidad. Y lo difuminé muy muy bien. Después apliqué más polvo traslúcido para si caía sombrita no arruinaran el maquillaje que ya había hecho. Y apliqué sombra doradita con una brocha pequeñita. Después agarré un delineador como en forma de plumón e hice como un triangulito en el lagrimal para que se alargara más mi ojo como el de león. Después hice todo mi delineado. Al principio lo empecé a hacer con ese delineador pero la verdad es que yo me hallo más con el líquido. Ustedes pueden utilizar el que más se les acomode. Y lo pueden hacer más dramático si ustedes quieren pero a mí así me gustó. Y rellené la parte del lagrimal. No lo cerré todo, solo hasta el lagrimal. Después con un lápiz blanco rellené la línea de agua. Y la parte de abajo lo hice con este corrector porque se me hizo más fácil. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Con lápiz o con corrector o con un jumbo. Y después retiré todo el polvo traslúcido de mi cara para sellar el maquillaje muy bien. Luego tomé mi bronceador y lo empecé a aplicar muy bien por mis cachetitos. No sé cómo se llama esa parte de ahí, ayúdenme. Pero lo hice muy dramático porque quería que mi piel quedara como con un tono muy bronceado. Y también por el cuellito, en la frente y lo difuminamos muy bien. Después lo difuminé mejor con una esponjita. Con el mismo corrector blanco lo apliqué arriba de mi boca y en la barbilla y lo difuminé muy bien con mis deditos. Esto es para simular las barbitas de león. Está súper bonita, a mí me gusta mucho. Después empecé a hacer la naricita. La hice muy abajito, siguiendo la forma natural de mi nariz. Ustedes la pueden hacer como ustedes quieran, más grandecita, más chiquita. Yo solo les doy una idea. Después agarré un lápiz color cafecito y lo apliqué en el centro. Porque los leones en las fotos se ven así como que tienen esa parte más cafecita, no toda la nariz negra. Pero ustedes la pueden hacer toda negra. Ya después la retiene, hice hielo del corrector blanco con polvo traslúcido. Hice una rayita de la nariz hacia mi boca con lápiz negro. Después delineé mis labios y los empecé a rellenar de negro. Bueno, solo el labio de arriba. Y la saqué un poquito más a la rayita para que se vean los labios un poquito alargaditos. Y empecé a hacer los puntitos. Lo empecé a hacer con este, pero como que se veían muy chiquitos. Y con el lápiz muy grandote. Entonces agarré el líquido y hice de diferentes tamaños. Y mi boca la pinté de un color cafecito natural. Y puse bronceador al ladito de la barbita que me hice. Y después contorneé la nariz con el mismo bronceador. Pero también apliqué poquita sombra cafecita para que se viera un poco más marcada. Y lo difuminé con mis deditos para que no se viera tan extremo. Me enchiné un poquito el cabello, como pueden ver. Y me apliqué rímel y pestañas postizas. Y me hice los bigotitos. Y apliqué poquito iluminador. Para que tuviera un brillo mi maquillaje. A mí me gusta mucho el iluminador. Pero si ustedes quieren, no pongan. Y ya. Al final me hice dos chonguitos para simular las orejitas. Se me hizo que se vieron muy bonitos. Pero ustedes pueden ponerse unas orejitas o dejarse solo el cabello alborotado. Espero que les haya gustado mucho y que lo intenten. Gracias por ver mi video. Bye. Chau.